Hoy es 7 de enero del 2019 y de verdad, como les decía, feliz de estar aquí nuevamente conectándonos porque fueron dos semanas, que parecen tres porque hace la conferencia y pasan tres semanas para que volviéramos a vernos en este chat, bueno, en este chat, en este medio. Y bueno, les deseo a todas de verdad, así que de corazón, que logre cada una las metas que tienen, las metas que se proponen para este año, ¿sí? Yo creo que todos tenemos metas, ¿no?, de, no sé, por ejemplo, hacer ejercicio, bajar de peso. Y los lunes es un buen comienzo, el año es un buen comienzo, el mes es un buen comienzo para cualquiera de estas metas, ¿no? Pero yo te diría, no escojas muchas metas, escoge unas que llevas atrasándote, ¿no?, o sea, de, no sé, bajar de peso, hacer ejercicio, comer más sano, salir con tu familia una vez a la semana, o cenar todos juntos una vez a la semana, la meta que cada una nos propongamos, pero que sean tres. Y ya cuando logres ese estrés, entonces pasamos a la que sigue, porque si no, son demasiadas metas, demasiados sueños y ninguno es realizable, ¿no? Entonces, bueno, ese es mi consejo y además deseo de todo corazón que cada día tengas esa, que venga a la cabeza esa meta que te propusiste, ese sueño que quieres lograr. Y, bueno, obviamente para mí sería increíble que muchos de ustedes lograran su meta de nombrarse líderes, ¿no? Bueno, vamos a ver, yo no estoy en el iPad, ok. No sé quién es Anonymous que me dijo, yo no estoy en el iPad. Yo no estoy en el iPad. Igual toca la pantalla, toca las personitas y entonces te va a abrir lo que estamos viendo todos, ¿ok? Espero que se pueda. No sé quién eres. No escucho nada, Marlene. En el iPad puede ser Ana, que sea Ana Gómez Párez. Puede ser. Bueno, si tocan las personitas que aparecen en la pantalla de arriba, ahí se abre el chat, ¿no? Ok. Bueno, vamos a empezar. Quiero empezar primero reconociendo, a ver, es que tengo varias pantallas aquí abiertas. Sorry, que voy a abrir varias, pero necesito... Bueno, voy a reconocer primero, esto que les voy a mostrar aquí, ¿sí? Son las ventas de todo el año de las personas que aparecen aquí, ¿sí? Entonces, puse a partir de 3,000 dólares, ¿ok? Entonces... Se oye, chicas, pónganse en mute. Alguien está en el quiropráctico, me da mucho gusto. Perdón, Clau, eso soy yo. Ya me voy. Ok, a ver, vamos a cerrar esto. Ok. Voy a cerrar esta. Ok. Bueno, vamos a ver aquí. Este son, les digo, las ventas. A ver, quiero quitar mi pantalla para ponerla acá. Estas son las ventas de las personas durante todo el año que vendieron más de 3,000 dólares, ¿ok? Parece poquito, pero bueno, ponte a tener... Son... Bueno, quiero reconocerlas porque ahí empezamos todas. Todas empezamos vendiendo por lo menos 3,000 dólares al año, que son 300 dólares al mes. Y esto mantiene tu actividad, ¿ok? Entonces, María del Carmen Ibarra, María Martínez, Sandra Uloa, Leticia Peña, Yoli Hex, Di Girolamo, María Vidal, Marta Arias, Aida Valle, Carla Ortega, Silvia Romero, Martina Quinto, ¿ok? Luego están las personas que vendieron más... Ay, quiero ver una cosa, a ver si puedo... Espera un tantito, ¿eh? Bueno, ya lo tenía de otra forma, pero no sé cómo hacerle... Ahí está. Ok. Luego están las de naranja, que son las personas que vendieron más de 4,000 dólares en el año, ¿sí? Esto quiere decir 400 dólares, más o menos, 350 dólares al mes. Xomara Gutiérrez, Xochitl Marín, Elsa Franco, felicidades, Liliana Cartagena, que no creo que se conecten ellas, y Elena Montián, Pati Bernal, espero que estés por ahí, felicidades, Pati. María Reséndiz, Natalie Mendoza y Patricia Sarmiento, ¿ok? Esto ya te mantiene en una actividad mucho más constante cuando estamos vendiendo más de 350 dólares, ¿no? Porque para ser líder necesitamos, ¿cuánto? 10 dólares, ¿no? Bueno. ¿Quiénes vendieron más de 400... Ay, chicas, perdón, 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 perdón. A partir de donde no era. A ver un tantito, aquí estamos otra vez. ¿Quiénes vendieron más de 400... Digo 400 dólares, de 5,000 dólares? Carolina Sarvajal, muchas felicidades, Caro. Esto quiere decir que estamos vendiendo aproximadamente 500 dólares al mes, ¿ok? Tenemos a Nina Restribo, Restribo, perdón, Luz Marina Martínez, Lucía Aristi, Jacqueline Carmona, María Barriga, Josefina Condori y Andrea Guzmán. Muy bien, muchas felicidades, chicas. Ahora vamos a pasar con las grandes ligas, ¿sí? Estas personas, a ver, ojo, las que tienen 500 dólares, lo único que les falta es el grupo. Porque el mínimo de venta por ser líder es de 500 dólares, ¿sí? Entonces, de venta personal, obviamente. Entonces, ya están en el camino. Ajá. O sea, tenemos varias personas y tener el deseo, chicas. Porque a lo mejor tienes la venta, pero no tienes el deseo. Entonces, a lo mejor, si tienes el deseo, habla con tu líder y organizen el año, ¿no? Organicen el... Empiecen por el trimestre para que empiecen a suceder lo que queremos que suceda. Bueno, vamos a ver con... Vamos a irnos a las de 7,000. Jen Correa, Zully Ruiz, muchas felicidades a las dos. Ana Tagle, que se nombró líder. Síguense bien, ¿sí? Ya, o sea, ella logró pasar... Estaba en los 5,000, logró pasar a los 700, a los 7,000. Y ya está nombrándose... Se nombró líder el mes de noviembre, ¿ok? Clementina Gómez, Nieves Almanza, Adriana Fernández. Nieves, Ana Gómez Tagle, ya se nombraron líderes. Adriana Fernández, creo que va por el camino. No sé si Gaby me puede ayudar con esto, ¿ok? Bueno. Adriana Lizbeth de la Peña, estás en 8,000. O sea, falta solamente concentrarnos en que los 2,500 mensuales sucedan a nivel grupal. Porque creo que ya tienes las dos o tres incorporaciones, ¿ok? Glenda Correa, bueno, es líder, 9,245. Felicidades, Glendy. Maripaz Mayora, Maripaz, vende 9,000 dólares. No sé si es cuando estaba por ahí Maripaz, ¿sí? Bueno, ahorita les digo algo de las que tienen 9,000, 10,000 y etc. Andrea Warlock se nombró también el año pasado. Se recalificó, pero después de muchos años de no estar de liderazgo, 10,000 dólares. Lisa Rauch, 11,000 es líder. Marta Montalbán es líder, 13,000. María Borrero, 17,000. A ver, vamos a ver, con las de 10, 11 y 13. Son 1,000 dólares mensuales, ¿sí? Sí, alguien está haciendo ruido, chicas. Alguien está haciendo ruido. Please, 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 pónganse en mute. Pónganse en mute todas por sí. Para que no nos hagamos ruido nadie, ¿ok? Déjame ponerlas en mute. No te escuchamos, Clau. No, se cortó. Desde que dijiste que alguien se ponga en mute, no te escucho. No te escucho. Es que claro, como yo estoy en el teléfono, soy una más del grupo. Ahí estamos. Perdón, gracias. Gracias por decirme. Bueno, María Borrero, 17,000. Ya estamos en los 1,200 mensuales, ¿sí? María Dávila, Irma Rodríguez, Sol Varelli, Janet Lugo y yo, esto no me pude meter ahí en el cuadrito, 29,000 dólares. Ya estamos en aproximadamente 1,500 a 2,200 dólares mensuales de venta personal, ¿ok? Todas somos líderes y obviamente son los números que se esperan o que uno espera porque nadie espera. O sea, son 500 dólares lo que el requisito, ¿sí? Pero ¿qué espero yo como líder? Pues ganar dinero. Por eso estoy en esto, ¿no? Pues ya estamos haciendo, ya estamos ganando dinero. Viviana Rolón vive en Puerto Rico, así que muchas felicidades, Vivi, 30,000 dólares de venta personal. Y Gaby, a la cabeza, felicidades, Gaby, número 1, 38,752 dólares, ¿ok? Entonces, fíjense bien, vamos a hacer rápidamente el cálculo, por ejemplo, de Irma, que está cerrado el número. Primero, ¿cuánto gana una consultora que, vamos a suponer que una consultora venda 20,000 dólares? Que bueno, no hay ninguna consultora que venda 20,000 dólares. Ganaría el 30% que serían 6,000 dólares, ¿sí? 6,000 dólares en el año de su propia, de su, de solamente la venta personal, ¿no? No incluye regalos, no incluye cosas que nos ganamos como líderes, ¿no? Pero Irma Rodríguez como líder, de esos mismos 20,000 dólares se gana 8,000 dólares, o sea, 2,000 dólares más al año. Parece poquito, 2,000 dólares al año, ¿sí? 2,000 dólares al año más, entre 12, son 166 dólares mensuales más. Yo pago nada más de las clases de mis hijos, pago casi 800 dólares, ¿sí? Entonces, eso haría, o sea, pagaría por lo menos 2 clases con esos 150 dólares, ¿sí? De clasecitas extras, o sea, de parkour, de la dancita, de no sé qué. O sea, eso hace la diferencia en mi hogar. Ajá. ¿Cuál, qué, esos 200 dólares extras mensuales, en qué haría la diferencia en tu hogar? Ajá. Bueno, así es que muchas, 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 muchas felicidades, de verdad, chicas, a todas, a todas las que están en camino a lograr tu meta. Ahora, todas estas, chicas, están trabajando, ajá. Todas ustedes, todas las que están de 3,000 para arriba, están trabajando, están vendiendo, están ofreciendo, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ofrecer el negocio a todas estas personas a las que les hemos vendido, porque de eso se trata, ¿ok? Bueno, vamos a las mejores ventas del mes pasado, ¿sí? Yo lo tenía así bien bonito y no sé qué pasó, así es que, pero bueno, gracias por ser pacientes con nosotros. Todo esto estaba así en cuadritos bonitos, con colorcitos, etcétera, pero bueno, algo le hice que no sé qué pasó. Ok. Gaby Vargas, el mes pasado, vendió grupalmente 12,766 dólares. Claudia Pureco, 12,193, Lulu Dávila, 6,732, felicidades, Lulu, Janet, 5,554, Jimena o María Borrero, 4,283, Vivi Rolón, 4,128, Glenda, 3,410, Lisa Rauch, 3,201, Solvarelli, 2,690, Andrea Walnut, le faltaron 100, 200, bueno, 200 dólares para cerrar como líder. A ver, a Natale, su segundo mes, muy, y un mes no muy fácil, 1950, que felicidades, Pati Tagle, y Marta Montalbán, 1,412. A todas, o sea, todas, chicas, todas, 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 para que no les den miedo, ¿sí? Miren, así estaba así bonito, no sé cómo, en qué momento desapareció el otro, en qué momento, pero luego se los mando, ¿ok? A todas nos dio miedo, ya te escucho, sí. A todas nos dio miedo, en algún momento, empezar esto, porque es un compromiso, ¿sí? No es fácil decidir hacerlo, porque yo creo que el primer obstáculo es el miedo, el segundo es que una vez que superaste el miedo, dices, ok, ahora me estoy comprometiendo, y piensas que, y el miedo viene, entonces, además, ¿por qué piensas que te estás comprometiendo con tu líder, con tu, con Jus, con, ¿no? Y se lo digo por experiencia, o sea, yo no me quería comprometer, ¿sí? Me cuesta trabajo el compromiso, pero una vez que, o sea, una vez que lo pienso y digo, me comprometo, me comprometo. O sea, mi marido me pidió cuatro veces que me casara con él, duré seis años de novia, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo, esto es para toda la vida, o sea, tiene que ser este el hombre de mi vida, porque si no, imagínense, ya me comprometí, ya me comprometí, entonces, tengo que estar segura de lo que quiero. Entonces, si ya empezaste Jus, ya estás en esto, ya hiciste el primer compromiso, ya pasaste el primer miedo, ¿sí? El primer día del mes a mí me pasaba, ya no me pasa, que digo, híjole, o sea, estamos en cero. O sea, el mes pasado vendimos 12,000, pero este mes estamos en cero. O sea, ¿qué voy a hacer? ¿A quién le voy a vender? ¿A quién le voy a hablar? O sea, tengo que contactar gente nueva. Entonces, me empieza a entrar un angustiillo, a ver, Claudia, Dios siempre provee, ¿sí? Yo espero que todas tengan la confianza en Dios como la tengo yo, como la tiene mucha gente. Y dices, híjole, Dios va a proveer. Así es, Dios va a proveer, dice Sol, ¿no? Entonces, digo, si yo tengo miedo, no le estoy dando a él ese poder que solamente él tiene, que todos los meses me ha ido muy bien, ¿sí? Y no es por Claudia Poreco nada más, no es nada más por mis clientes, es porque él me provee, me provee siempre, ¿sí? Entonces, a él es al que le pido. Yo sé que a lo mejor muchos van a decir, ay, esto no es una clase religiosa, pero yo sí puedo decir que mi vida ha sido próspera, gracias a Dios. Entonces, iniciando este año, yo les invito a que dejen esa prosperidad en las manos de Dios y se pongan a trabajar. Eso sí, o sea, ¿no va a llegar por obra maestra? No, a menos que hiciera así, llegar así, ¿no? Bueno, vamos a pasar a la siguiente parte, ¿sí? Muchas, 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 muchas felicidades, chicas, de verdad, ¿sí? Me da mucho gusto, les voy a mandar un regalito, bueno, por lo menos a las de mi grupo, ¿no? Y yo creo que a las mejores ventas del año, ajá, bueno, es que todas en mi grupo, pero bueno, vamos a ver, porque no tengo regalos para todas, para todos los grupos, pero a lo mejor mis líderes, sí, podemos ponernos de acuerdo para enviarles a todas algo, ¿ok? Para reconocerlas. Bueno, vamos a pasar, les voy a enseñar ahorita la foto de mi hermana, vamos a pasar a las promociones y todo lo que está ahorita sucediendo. Esta es mi hermana, ¿sí? Le mandé a ella porque quería que probara. Mi hermana vive en la Ciudad de México, una ciudad estresante totalmente. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. A ver, espera un tantito. Esto sí lo vamos a ver, pero no ahorita. Ay, qué hermoso, bueno, déjenme ver aquí, por aquí, por acá, ahí está, ok. Ok, bueno, ella tiene vitíligo, bueno, yo también tengo vitíligo un poquito en las manos. Tiene vitíligo, si le pueden ver los ojos, ¿sí?, cómo se ve la, y bueno, la ventaja que tiene es que es bastante blanca, entonces no se nota tanto que las manchas, ¿no?, pero está manchada. Entonces, obviamente, con cualquier rayo de sol, su piel, que es la piel que está normal, se quema, y la otra se ve muchísimo más blanca, ¿no? Entonces, le mandé la crema de día y noche, que es la de maestración profunda, le mandé el serum y le mandé la de ojos, ¿sí? Ahí la micelar, para que se desmaquillara. Entonces, me dijo, dice, ojalá que lo puedas ver, me manda una foto, dice, ojalá que lo puedas ver, en las fotos, claro, la diferencia entre las manchas que tenía hace una semana y media o dos, ahorita, ¿sí? Entonces, yo no sé si ustedes logren verlo, me dijo, véanme el bigote, o sea, el bigote a ella se le nota mucho porque alrededor de la nariz la tiene con vitíligo, ¿sí? Y alrededor de la boca también. Pero si se fijan, está emparejando el color de su piel. Que me dijo, es que estoy impactada. Bueno, me dice Chachis, me dice, estoy impactada, Chachis. Dice, las arrugas de los ojos, dice, que no se logran ver súper bien ahí, pero, dice, por favor, compártelo porque la gente que tiene vitíligo sufrimos de este mal. O sea, nos vamos viendo con muchísimas manchas y, bueno, son las manchas que nos estamos decolorando, ¿no? Entonces, bueno, luego les pasaré la foto. Les digo, no se ve muchísimo porque a lo mejor su cámara no tiene la resolución que yo necesito, pero vamos a hablar de este tema, ¿ok? Bueno, voy a cerrar aquí, ¿ok? Y vamos a ver. Ok, ¿qué promociones tenemos ahorita? ¿Sí? Ok, promociones que tenemos ahorita en Docs. Ok, ahí estamos. Todo lo tenía aquí. No sé qué pasó. No sé cómo es la cosa. Ok. Voy a abrir todas lo que son las promociones de enero porque quiero que veamos cómo funciona esto, ¿sí? Primero están los pasos para las personas que se incorporen. Pisas crecer tu grupo en enero y gana premios de productos de VitalJuice. Impulsa tus incorporaciones personales este mes y gana premios cuando tu nueva consultora logre las metas. Estas recompensas son adicionales al 4% de comisión, ¿sí? Por incorporación personal o más y si eres líder de grupo o más superior. Entonces, fíjense bien, normal, la gente que ya tiene grupo, ¿sí? Dices, bueno, o sea, quiero ganar un poco más, ¿no? ¿Qué hago yo? ¿Sí? Trato de ganarme todos los premios y no necesariamente me los quedo. Los vendo, chicas. O sea, yo me gano un producto de 60 dólares y lo vendo. Entonces, me gano 60 dólares, me gano el 100% de 60 dólares, ¿sí? De un producto. Entonces, yo les recomiendo, gánense todo. Porque estos premios son para nosotras, no para la consultora que se incorpora. La consultora tiene sus premios, ¿sí? A ver, alguien está, ahí, alguien está. Pónganse en mí, chicas. ¿Sí? A ver. Están muy chicas como parece aquí. Espérate un momentito. A ver, ok. Aquí estamos. Bueno, entonces, vamos a ver aquí. Las cuatro, los primeros pasos. O sea, dice, cuando tu consultora venda, logra ese primer paso. Luego venda 500 en el siguiente mes y luego 500 en el siguiente mes. Te ganas todos tus premios. Lé bien la promoción, ¿sí? No quiero, o si tienen duda, léanla y me dicen. Dice, crédito de 100 dólares en producto gratis. Para ella van a ser 100 dólares por vender 500 dólares en sus primeros 30 días. Crédito de 200 dólares en producto gratis. Chicas, es un chorro ganarse 200 dólares. Ahora, pónganse a pensar que es una persona que no tiene producto. Entonces, se va a hacer de 300 dólares de producto por vender 1,000 dólares en total. ¿Sí? 300 dólares en producto son el 30% de los 1,000 dólares. Más los 300 que se ganó, ya son 600. Está ganando el 60% entre producto y dinero. Pero productos en tamaño viaje cuando incorporen y crédito de 500 dólares en producto gratis cuando se promueva a líder en su tercer mes. Entonces, vamos a ayudar, vamos a ayudar a que la gente se sienta exitosa, que venda, ¿sí? A que tenga la oportunidad de sentirse productiva porque, ¿saben qué me pasó? Conozco muchas, 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 muchas mujeres, ¿sí? Y muchas de ellas trabajan, ¿sí? Y les gusta trabajar y se sienten productivas, ¿sí? Y eso está padre. Pero muchas de ellas, lo que siento es que, me dice una de ellas, dice, tuve que dejar de trabajar porque quería estar con mis hijos. Y la realidad, dice, llevo seis años sin trabajar porque, dice, que nacieron mi hija, la más pequeña, que tiene seis años. Dice, no he trabajado. O sea, no he trabajado en una compañía. Dice, llevo toda mi vida, trabajé, o sea, 20 años trabajé en una empresa. Dice, y siento la necesidad de seguir trabajando. Pero en cualquier trabajo, en general, me exigen, pues, las horas, las ocho horas, ¿no? Dice, entonces, no quiero porque entonces no podría estar con mis hijas. Y yo digo, esta es una mega oportunidad para darle a esas mujeres que quieren seguir trabajando, quieren seguir produciendo, ¿sí? Y quieren estar en el hogar. Pero tenemos que mostrarles cómo se gana. Y solamente le puedes mostrar cómo se gana si tú estás ganando ese dinero, ¿sí? Yo te puedo decir hoy por hoy que mi sueldo, mi cheque, hace una diferencia enorme, enorme en mi hogar. O sea, enorme, 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 ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos una casa grande, tenemos muchos gastos, los niños tienen clasecitas extras porque nos gusta que hagan ciertas cosas. Entonces, con el, a pesar de que mi marido gana bien, no nos alcanzaría para todos esos textos, para las vacaciones, para cambiar los colchones, para todas esas cosas, solamente salen por juice. Y ya empieza a ser mucho más significativo, ¿sí? Entonces, bueno. Y además, puedes ayudar a otras personas. Que esa parte para mí es muy importante. O sea, si Dios te bendice, hay que compartirlo. Entonces, para mí es importante seguir ganando dinero, seguir atendiendo a mis hijos, que se acaban, se levantan tardísima, cosa que no es común en ellos en absoluto. Se levantan hacia las 10 de la mañana, ¿no? Pero me gusta estar con ellos, me gusta estar aquí, me gusta estar viendo lo que están haciendo, me gusta. Revisarles la tarea, de repente me gusta jugar con ellos. Entonces, solamente con ese negocio, o sea, me dice mi marido, es que mejor no puedo ser. Mejor no puedo ser. Entonces, otra vez te invito a que hagas la carrera de liderazgo porque vas a ganar mucho más dinero haciendo lo mismo. Con tres personas, aunque ellas vendan poco. Si tú vendes mucho, vas a ganar mucho dinero, ¿sí? Bueno. Vamos a, a este. Te luce bien el éxito, dice aquí, ¿no? Dice, haz que hacer tu grupo, cómo funciona rápidamente. Entonces, les voy a decir, recibe una crema de hidratación profunda de 56 dólares cuando tu consultora nueva logre el primer paso durante los 30 días. Recibe un serum cuando venda otros 500 dólares en el siguiente mes. Y una crema de ojos el siguiente mes calendario en marzo. Y recibe una crema para el contorno de ojos y labios de 62 dólares cuando en abril compra los 500 dólares. ¿Por qué en abril? Porque si la incorporas aquí van a pasar 30 días para que venda 500. Entonces, ya febrero, digamos, se cumplió su primer mes. Ajá. Entonces, en marzo y en abril todavía te puedes ganar cosas. Son 62, son 120, 170, 180 dólares en premios para nosotras como consultoras. ¿Ok? Bueno, vamos a pasar a esta otra parte. No sé si tengan duda, comentarios, lo que ustedes me quieran decir. A ver, vamos a ver aquí, no sé si lo mandé. Clau, en lo que acabas de decir. Sí. Algo que dijo César fue que para ganar, por ejemplo, la crema de ojos, creo que hay que tener que calificar el mes anterior y el mes anterior o algo así era. Suponete que la consultora no lo hace y tampoco creo que si supone que haya 1500 este mes tengan las tres cosas. No, tiene que ser 500 mínimo cada mes. Y si en febrero ella logró sus 500, entonces y en abril, en marzo ganas, o en marzo, no sé, los meses que hice ahí, tienen que estar en los dos meses para poder ganar la tercera. Ok, ok. O sea, tiene que vender en marzo y tiene que vender en abril. Sí. En febrero y en marzo. Primer paso. Ok. Bueno, tiene sentido, ¿no? Para que... Esto es lo que sepan, por si no lo saben, para que lo tengan en cuenta. Claro, no, si me parece buenísimo y qué bueno porque yo tampoco lo había leído eso. Este, hay que leer las letritas de hasta abajo para tener claro el panorama. Bueno, pero bueno, si nosotros llevamos a estas chicas a vender 500 dólares al mes, se está ganando 5 por 3, 15 dólares, 150 dólares a la semana, digo, a la semana, en el mes. Cuando no tienes nada, o sea, no que no tengas dinero, cuando no ganas nada, 150 es un chorro, ¿sí o no? O sea, si ahorita yo te digo a cualquiera de las consultoras que están conectadas aquí o líderes, te voy a mandar un cheque de 150 dólares. A lo mejor, todavía no sabes para qué lo vas a utilizar, pero de que te va a servir, te va a servir, ¿sí? Entonces, imagínate. O sea, llevar a estas personas nuevas que queremos incorporar en el negocio, a esto va a ser maravilloso, ¿sí? Bueno, vamos a ver qué está de promoción para nuestros clientes. Y se los voy a mencionar porque la idea de estos sets, ¿sí? La idea de estos sets es que, a ver, voy a abrir. Es que nuestras clientas tengan la oportunidad de sumar todos estos productos eventualmente. Y con precios muy razonables. Ahí les va. Nuestro set anterior completo de 7 productos costaba 360 y tantos dólares, ¿sí? Si se fijan aquí, ¿sí? Está en 129, el primero, 126, que ya serían 250 dólares más o menos. Y uno más, por 350 dólares, te llevas el set completo. Ajá. Ah, mascarilla, microsparección. Ok. Al único que yo, por ejemplo, no uso mucho es el hidrogel. Pero les voy a decir una cosa. Cuando voy a ir a la playa, me pongo la de día, ¿no? Pero después de la playa, es como que la piel se me vuelve más brillosa. Entonces, uso el hidrogel. O la playa, o cuando voy a hacer algo, por ejemplo, no sé, jugar afuera con mis hijos, jugar, o jugué con ellos. O sea, cuando regreso a la casa, mi piel está mucho más vasosa. Entonces, ¿cuándo necesitaría el hidrogel? Pero ahí les va, chicas. Tenemos tres sets para que nos lo aprendamos. Porque esto no va a estar nada más en este mes. O sea, la oferta a lo mejor es hasta el mes, este mes. Y dependiendo de cómo se mueva, yo creo que la van a dejar o no. 10% en sets de VitalJuice. El primer set es de firmeza. Trae una desmaquillante y se disminuye la apariencia de las arrugas y mantén tu piel firme y fresca. Para gente que dice, ¿sabes qué? Quiero probar algo, pero quiero realmente que se note la diferencia. Entonces, ¿qué le vamos a recomendar? La desmaquillante. Si no te limpias, no hay manera. Crema re-densificadora de noche, que es una de las cremas, entre la de día y la de noche. Clau, creo, ¿qué tipo de crema puedo utilizar para hidratar la cara de mi hija de 14 años? El hidrogel, el hidrogelsus, ¿ok? La crema re-densificadora de noche es una de las más fuertes, yo ya te lo vamos a ver. Y crema para el contorno de ojos y labios. Vamos a ver primero esta, porque quiero que se las vayan aprendiendo, ¿sí? A ver si me ven, tenemos dos mensajitos por aquí. Sí, a ver acá. Dice, ok. Pues ahí está. Bien, vamos a ver. Crema. La crema, el micelar de desmaquillante. Si no los tienes, es momento de adquirirlo. Chicas, no podemos, o sea, no puedo abrir mi tienda y vender dulces sin tener los dulces. No puedo, o sea, bueno, sí puedo. Pero entonces, ¿saben cuándo van a regresar las personas? Nunca. Porque no les puedo mostrar, yo no les puedo decir que lo de la celulitis está buenísimo si no lo utilizo. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Utilizarlo. Es la única manera que la gente vaya viendo la transformación de tu cara. Que te vea, a mí me pasa que cuando voy a México, como dejamos de ir seis meses o un año, cuando regreso, obviamente ellos me ven más vieja y yo los veo más viejos, o más gordos, o más flacos, o más altos, no, porque ya seguimos del mismo tamaño. Pero la cara es lo mismo. Entonces, me dice mi hermano que tiene 42 años, me dice, es que tú sigues igualita. O sea, vas y vienes, vas y vienes, vas y vienes, y todos nos vemos en las fotos y vamos envejeciendo y tú sigues igual. Y yo, ok, te lo agradezco infinitamente, pero más que te lo agradezco es que estoy usando los productos correctos para mi rostro. Entonces, no hay manera, chicas, no hay, punto, no hay manera de mostrar el producto si tú no lo estás utilizando. No hables de él si no lo estás utilizando. Yo les voy a decir, a mí me da mucha flojera ponerme crema en los pies. Y uno de los productos que menos vendo es la de los pies. Pero cuando la utilizo, la puedo recomendar porque me deja los pies maravillosos, porque yo tengo los pies muy resecos. A lo mejor todo el mundo los tiene resecos igual que yo, ¿no? Pero a mí me da una pena espantosa. Y me da flojera. Entonces, no hablo de ello porque no les puedo mostrar mis pies. Pero sí les puedo mostrar mi cara, les puedo mostrar mi celulitis, que sí tengo, pero tengo mucho menos que lo que tenía hace 20 años. Entonces, bueno, vamos a hablar de la desmaquillante ni celas. Porque si no la has probado, pruébala. ¿Cómo les explicaría? Porque me encanta esta parte. Me encanta que se siente como si no tocara tu piel. Esa es la sensación que me da. Yo hace muchos años, desde que conozco Yus, lo que hago es que me lavaba la cara con el jabón. Pero cuando conocí la micelar, lo que me pasó fue que me gusta desmaquillarme la noche con esto porque me da un poco de flojera lavarme la cara con agua. Y sobre todo, no sé, cuando estás en lugares fríos, cuando voy a México, bueno, me muero del frío porque el agua es helada y no hay calefacción, ¿no? Entonces, yo sé que necesitamos una desmaquillante ahora que la tenemos. Pero recuerdo que cuando me desmaquillaba, se te quedaba toda la mancha, sí o no, así, el ojo negro, ¿sí? De que estás pasando el algodón y entonces estás desmaquillando y dejas todo, te pareces mapache. ¿Sí o no les pasaba? Por favor, díganme, sí o no, así en un comentario rápido. Que te desmaquillas el ojo o le pones, yo le ponía vaselina en ese entonces, ¿no? Y entonces el ojo así, negro. Y después, bueno, ya te lo vas quitando y te cuesta trabajo quitártelo. Con la nueva micelar, esto no pasa. Porque sí se siente como si flotara. Esa es mi sensación, como si flotara cuando yo pongo el algodón en el vestido. Y el algodón no queda negro como queda en el pasado, como que junta todas las partículas del maquillaje. Y entonces no queda negro. A ver, chicas, ¿cómo tenemos? Estoy volviendo mucho ruido. Lulu Dávila. Ahí te voy a poner. En mute. Ahí estamos. Gracias. Estas hojitas del manual, ¿dónde las podemos conseguir? Ok. Estas hojitas vienen en el email que mandaron hoy. Ajá. Viene abajo de la imagen de la oferta. A ver, creo que sí, déjenme. Mira, vamos a ver, aquí está. ¿No las van a enviar? ¿Las hojitas, amiga? A ver, vamos a ver. Ah, ¿cómo podemos conseguirlas físicamente? Esas hojitas del manual, ok, aquí estamos. En el email que nos mandaron, vamos a cerrar esta. En el email que nos mandaron hoy. No sé por qué no me parece que no, no, no entiendo. Todavía no le agarro la onda aquí. Ok. Las novedades de hoy. Viene, bueno, esto que está a tiempo limitado. Se luce bien el éxito, cómo funciona. Fíjense bien, aquí, o sea, en el email de hoy que nos mandó la compañía de las novedades, viene hasta abajo de la imagen de, dice VitalJuice, y viene manual de producto VitalJuice. Ok. Esto también lo pueden encontrar, ahorita les voy a decir dónde. Si se meten a SweetJuiceUSA.com, o sea, a nuestra oficina virtual, y ahí yo las invito a que se pongan a estudiarle, digamos, en el sentido de píquenle, para que cuando sus consultoras les pidan ayuda, sepamos en dónde está la información. Yo le pico en todos lados, chicas. No crean que, lo que sí tengo buena memoria, pero es solamente cuestión de picarle, 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 y entonces se ha aprendido. Esta computadora, les digo, es nueva y he aprendido muchísimo, pero es por picarle, ¿sí? Y si no, pones, como dice Gaby, tutoriales ahí en YouTube, de cómo hacer, bueno, ni siquiera en YouTube hay muchos de, en otros medios, ¿no? Bueno, y fíjense bien aquí, en esta parte, ay, bueno, ya lo puedo poner en mi esposa. Si se fijan, aquí en medio viene VitalJuice. Ay, no puede ser, está muy lenta esta cosa. Bueno, ahí viene, aquí, abajo de esto, viene aquí la bocina que está acá. Déjenme que se abra, ¿sí? Pero aquí viene la información. No, bueno, está lentísimo esto. Ok, bueno, vamos a, vamos a continuar acá. Ay, ¿dónde estaba? No, no estaba aquí. Es aquí, estoy aquí. Entonces, yo, o sea, Sol vende una, vende unas cosas que se llaman Norwex, que están buenísimas. Yo sé que ya les había hecho la propaganda, pero no es por hacerle propaganda a Sol. De verdad que me encanta, porque utilizo las toallitas para desmaquillar. Antes mojaba la toallita, o sea, que es una toalla especial para la cara o para el body. Y ahora lo que hago es que le pongo ahí, ya sea la micelar o la esa. Y además las toallitas tienen todavía efecto de desmaquillar, o sea, para limpiar el rostro. Entonces, me queda extremadamente limpio mi rostro, ¿sí? O sea, lo cual, cosa que me encanta. Entonces, bueno, vamos a, ¿dónde estábamos? Aquí estábamos. Ya estábamos, no, 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 aquí estábamos. No. Ok, entonces, bueno. Deja la piel fresca. Ahora, ¿qué le voy a contar a la gente por los beneficios, chicas? A ver, las micelas se mueven dentro del agua de rosas libremente y cuando entran en contacto con el maquillaje, el sedimento oleoso y las impurezas de la piel se adhieren a ellas con un efecto magnético. Hagan de cuenta que siento eso. Ese magro, cuando tratas de juntar los dos polos opuestos de un, más bien los dos polos iguales de un man, no se puede. Entonces, esa sensación como que no te deja acercarte, esa es la sensación que yo siento cuando me desmaquillo con esto. Y se las cuenta a mis clientes. Dice, desprendiéndolos fácilmente, dejando la piel limpia y humectada. Su acción adherente frente a las impurezas evita que haya que frotar la piel protegiéndola de la irritación. Esa es otra cosa que me pasaba en el pasado. Por eso dejé de desmaquillarme con cualquier otro producto. Porque era tal la fricción que yo hacía para desmaquillarme los ojos, sobre todo, que primero me estaba robando muchísimo más. Acababa con los ojos irritados y el rededor también. O sea, como rojo alrededor de los ojos. Entonces, es con este, no te va a suceder. Créanme que no te va a suceder. Si no lo han probado, espero que lo hayas probado. Calma, yo me he hecho las pieles entre ojos y vidas. Perdón. Yo tengo piel que se enrojece fácilmente. Refina la apariencia de la piel. Ideal para todo tipo de piel. Incluso las muy sensibles. Y no puede ser fragancia agregada. Su aroma es 100% natural porque es de rosa. ¿Sí? Pues, ¿para quiénes? Para cualquier, para personas de cualquier edad. Para pieles sensibles. Mujeres que se maquillan diariamente. Para cualquier día cuando se necesita reposar el maquillaje. Para personas que no utilizan el maquillaje, pero de todas formas necesitan limpiar la piel de impurezas ambientales. O sea, yo a veces no me maquillo, pero en la noche me paso la micelar. Retira el exceso de sebo producido durante la noche cuando la piel se regenera. Está buenísimo. Quieren, como yo, realizar una limpieza sin agua y sin enjuague. Personas que viven apuradas. Yo y todas nosotras. Para quienes les gusta alternar la limpieza entre el gel limpiador y el desmaquillante. A mí el gel limpiador lo utilizo en la regadera en la mañana y la desmaquillante en la noche. Para quienes prefieren productos sin fragancia agregada. La fragancia, hay gente que es alérgica a las fragancias. El nuestro huele, que es diferente que tener una fragancia. Este lo que tiene es agua de rosa. Antes de aplicar, inhala su maravilloso efecto. Espérame, vamos a ver la promoción nuevamente, ¿ok? Estábamos en esta parte. Aquí está. No, 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 no es esta. A ver. Ok. Entonces, dice, la desmaquillante micelar, crema re-densificadora de noche. Entonces, vamos a la crema re-densificadora de noche. ¿Sí? Ya está aquí. Ah, sí. Great. Me he hidratado. Ay, 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 me pasa, me pasa, me pasa. Ok. Vamos a la más... A la de noche, ¿ok? ¿Qué hace la de noche que no hace la de día? Y por eso a mí me gusta esta crema, recomendarla a la gente que dice, ¿sabes qué? Quiero probar algo buenísimo para mi piel, ¿sí? ¿Qué es lo cual les recomendaría yo? Efectivamente, la crema de noche para empezar, ¿sí? Crema re-densificadora de noche. ¿Qué hace esta crema? La crema tiene el complejo de hidratación alpino, ¿sí? Mejora la densidad, elasticidad y firmeza de la piel. ¿Qué? Vamos a ver aquí. Los principales beneficios. Tiene liposoma, que ya sabíamos esto, para que libere sostenidamente las propiedades hidratantes y antioxidantes, que son las que nos provocan las arrugas. O sea, es un anti-envejecimiento que es preventivo. Esa es la parte preventiva. O sea, cuando evitamos que esas células se rompan, entonces estamos evitando. Para eso es importante tener antioxidantes. Promueve el proceso de regeneración celular. Durante la noche regenera las células. Neutraliza los efectos negativos acumulados en la piel durante el día, estrés, polución y cansancio. Reduce el aspecto de las arrugas y retarda la aparición de nuevas arrugas de expresión. No les pasa que te acuestas con tu piel hermosa que te acabas de, ¿no? Y al día siguiente te levantabas con tu arrugada hinchada, este, con marcas, ¿no? De la almohada, de la noche, de la vida, ¿no? Con la re-densificadora deja de suceder un poco, ¿sí? Reduce el aspecto de arrugas y retarda la aparición de nuevas arrugas de expresión. Posee peptidos enriquecidos que promueven la producción de colágeno y elastina. Esto es muy importante porque después de los 25 años la producción de colágeno y elastina baja. Entonces estamos ayudando a que nuestro propio colágeno y elastina se sigan produciendo. Manteca de carité y aceite de almendras, que es una delicia, reponen el manto protector hidrolipídico de la piel, ¿sí? Cuando nos quitamos, cuando nos lavamos con un jabón, porque no te quedas de otra, que fuiste a un hotel y se te olvidó, a casa de tu prima. Esto hace que nuestro manto hidrolipídico, grasa y agua se balanceen y se reponga. Ok. Dice, principales sugerencias para personas que tienen un estilo de vida expuesto al estrés, humo de cigarrillo, ambientes de calefacción, aire acondicionado, etc. Borra las señales del cansancio durante la noche, que es lo que les decía. Es ideal para el complemento de la crema de día y ideal para quienes presentan pequeñas líneas de expresión independientemente de su edad. ¿Ok? A mí me encanta. Y por... A ver, vamos otra vez a la foto. Más bien, era la foto. Tres granditos. Vamos a ver, aquí. ¿Se acuerdan? La crema para el contorno de ojos y labios. Entonces, ya no voy a hablar, obviamente, de todos los que son las 10.52, pero les voy a decir por qué sí es importante que mencionemos esto y ya con esta parte voy a terminar, ¿ok? Vamos a el de ojos. Ojos, ojos, aquí está. Crema para el contorno de ojos y labios. Ok. Esta está enriquecida con alga de la nieve. Tiene como propiedades y se regenera la piel e hidrata profundamente y rellena, las rellena, chicas. Que no es lo mismo que humectar. Va a rellenar la ruga alrededor de los ojos y la boca. Es donde yo, o sea, mis ojos, los labios no los tengo tan arrugados, ¿verdad? Y el centro de la frente lo tengo con marcas más profundas, ¿sí? Además, porque por las expresiones que tenemos, ¿no? Suaviza e hidrata profundamente, rejuvenece la mirada de la sonrisa y mantiene humectados los labios. Puede aplicarse sobre las arrugas marcadas en la frente y el entrecejo. O sea, ¿dónde creen que lo estoy utilizando? Obviamente en el entrecejo. Para personas que fuman o toman mate o bebidas con sorbete o popote, pitillo, no me acuerdo cómo se llama. Antes de aplicar, igual, si se inhala su delicioso aroma, ¿ok? Entonces, bueno, fíjense bien. Y como les digo, ya no voy a continuar más con los demás. Ya tienen ahí la información para que la busquen. Imagínense que estas pueden ser tres opciones, ¿sí? Para que puedan ver, para que puedan hacer, perdón, tres espas diferentes. Los podemos hacer de, ¿cuántos minutos? Cinco minutos. Yo me tardo un poquito más ahorita, ¿no? Pero además comentamos, etcétera. Pero un spa virtual donde le pidas a una de tus amigas o lo hagas a nivel público. Pero puede ser una opción para alguien que diga, Ay, Clau, es que me encanta lo, quiero lo de la crema. Bueno, espérale. Vamos a conectarnos todas a las nueve de la mañana por Facebook, a través de mi página. Y entonces yo les doy la plática. Les puedo mandar algunas muestras, ¿sí? Y o hacerlo en vivo solamente por temas. O sea, chiquito, corto. O sea, que te digan, oye, Clau, ¿qué puedo hacer para hidratar mi piel? Vamos a ver aquí, por ejemplo, ¿no? ¿Qué puedo hacer para hidratar mi piel? Ah, bueno, yo te recomiendo el gel limpiador, el serum, porque contiene, híjole, se me olvidó. Bueno, ácido hialurónico, ¿sí? Que regenera impresionantemente. Y la crema hidratante de hoy día. Oye, ¿qué puedo hacer para, tengo muchas arruguitas. Necesito la piel más firme. Desmaquillante, micelar, revisificadora de noche y contorno de ojos. Después te sugiero que pidas la hidratante para que hidrates tu piel durante el día. Y ya si quieres, así, órale, vamos a darle con todo este año. Entonces, definitivamente, si no exfoliamos, la piel no va a absorber de la misma manera los ingredientes de juice. La mascarilla, que es una mascarilla de renovación intensiva, ¿sí? Que tiene también ingredientes importantes que van a hacer que tu piel durante todos los otros días se mantengan más firme. ¿Y cuál es la importancia de que se mantengan más firme? Porque yo decía, bueno, a ver, ok, te pones la mascarilla, ¿no? Y tu piel se ve hermosa en ese momento. ¿Qué pasa al día siguiente que no uso la mascarilla? Bueno, ¿qué pasa? Que si la, o sea, si yo todo el tiempo estoy así, ¿no? Pues se va a marcar, ahí se va a quedar la arruga y por eso tengo esta arruga, ¿no? Pero si mi piel procuro que durante los más días posibles no esté arrugada, no se va a marcar la arruga y se va a ir quitando. No sé si me explico, o sea, si tiene sentido. Todo esto que les digo, chicas, son ideas para que nosotras vayamos haciendo spas virtuales, spas en vivo. Les podamos hablar a la gente de estos, de estas promociones. Que vayamos combinando los productos. Lo de la cara, y por eso lo están promoviendo muchísimo, ¿sí? Lo que yo más vendo es cara. Ajá, ¿por qué? Porque la gente que utiliza el producto no lo compra ahora y ya luego nunca más. O sea, tú vas a la tienda a siempre a comprar tu producto de, no sé, se me olvidaron las marcas, pero Blancôme. Es difícil, dices, hijo, no estoy así súper a gusto, pero es la que conozco. Más vale malo por conocido que bueno por conocer. Pero si tú le das la oportunidad a la gente de probarlo y cambia de marca, créanme que la diferencia va a ser enorme. Déjenme ver si ya me mandé una cosa. Dice, alguien tiene la promoción, no sé. Vamos a ver qué dice aquí. Ya están a la venta las muestras de Vital Juice. No lo sé, pero lo más seguro es que ya empiecen, ¿sí? Y seguramente nos mandarán información, pero es una buena pregunta. Creo que es Pati Tagle, que es la que me había preguntado. Dice, alguien tiene la promoción de la crema de almendras en español. Sí, ahorita la mandamos en español. Vamos a ver rápidamente la promoción de la crema. A ver si está aquí. Ok. Yo amo, amo, amo. Desde que conozco Juice, amo la crema de almendras. Y les voy a decir, Sol nos dio una receta buenísima para las piernas. ¿Sí? Luego, si quieren, se las volvemos a pasar. La promoción está del 7 al 10 de enero. Esto quiere decir que es 7, 8, 9, 10. Se acaba el jueves. Ahorra 15%. La crema cuesta 36 dólares. Se va a salir en precio con pleso cliente. Retail, 30 dólares. Para los del club, 27,54. ¿Sí? Aquí está. Ahorita se las paso a las que necesiten en español. ¿Sí? No se las pasé. Ah, no, no se las he pasado. ¿Sí? Esta es la promoción para el cliente. Con aceite de puro, de almendras y ricas de vitaminas. Es ideal para humectar el cuerpo después del baño. Posible propiedad de suavizantes, etcétera. Yo les digo que, Isa, si viene la promoción. ¿Ok? Entonces, sáquenla del email que nos mandaron. Ajá. A ver. Tenemos 19 personas conectadas. Yo creo que estas 19 personas conectadas son las que están interesadas en que su negocio crezca este año al doble. ¿Sí? Ya les he contado esto. Yo cada año me he aumentado el sueldo a 500 dólares al mes. Que es muchísimo dinero, chicas. ¿Sí? Este año, o sea, el año 18, el año pasado más bien, me aumenté 500 del anterior. Y este año pienso hacer lo mismo o más. Pero, ¿por qué estoy conectado? Si nosotros, hay que comunicarlo. Estas 19 personas que están aquí, ¿sí? Están interesadas en que su negocio crezca, en ganar más dinero, en apoyar a la familia, en hacer algún viaje que quieres con tu pareja porque cumpliste 30 años de casada o 25 o 10. No importa cuánto. Las promociones, tenemos que leer, ¿sí? Mucha gente no lee, mucha gente no leemos. No leemos todo. Yo les soy honesto. O sea, a mí me mandas un texto grande y no lo vuelves. ¿Sí? Y ya se los he dicho muchas ocasiones. Por eso les procuro que el chat de Sweet Juice USA se mantenga única y exclusivamente para cosas de juice. No las felicite por ahí, en Navidad ni en Año Nuevo, porque no quiero que se pierda la información. Si yo utilizo más de 20 palabras, sé que ustedes no lo van a leer. Si de por sí, alguna vez no lo lee. Entonces, estas 19 personas que están conectadas el día de hoy, estamos interesadas en que esta información llegue. Entonces, hay que leer los himnos. No me importa que me pregunten, oye, ¿claro, dónde puedo conseguir esto? No, no, me encanta que lo hagan, ¿sí? Porque así de cómo llegó Claudia a esta información, yo también a veces lo pregunto. Pero que cuando tus consultoras te pregunten a ti, tengas la misma respuesta que yo tengo para ti, ¿sí? Que tengas la información a la mano. Que investigues. O sea, antes de preguntarme como líder, tú como líder, vayas e investigues. Y si no lo encuentras, me preguntas. Y a lo mejor te vas a ahorrar, no sé, 30 minutos. Pero en esos 30 minutos vas a aprender muchísimo más que si yo te doy la respuesta. ¿Sí? Entonces, las invito a todas ustedes, a todas las que están conectadas el día de hoy y a las que van a escuchar después, que se pongan a picarle. ¿Sí? A ver, vamos a ver si ya se abrió esa cosa que quería que les abriera. A ver, un tantito. Aquí está, vamos a ver. Virtual Office. Mire, aquí en medio, aquí vienen las promociones, ya está arriba. Aquí en medio de nuestra página de consultora, de la oficina virtual, viene entrenamiento de producto, brochure del cliente, la guía de producto y la guía para el spa. Y vital justro, video y productos y los tutoriales. Entonces, vamos a abrir el brochure. ¿Sí? Entonces, yo lo abro. Y entonces, ahí está la guía rápida para el cliente. Me voy otra vez acá. La guía de spa. Ya está la de spa. ¿Sí? Entonces, esta está muy buena porque viene mucho más corto de lo que yo les di. Sí, pero la verdad es que vale la pena que le echen un ojo a todo, a todo esto. Miren, así es como se ve la piel de mi hermana. Ay, mira. Gaby está buenísima. ¿Ya vieron que sale Gaby en el folleto de la, cómo se llama? En la crema de, en el folleto de Vital Just. Pues, felicidades, Gaby. Porque, además, el cambio fue enorme, ¿no? Entonces, aquí vienen como rápidamente los tips que funcionan. Y esta está muy buena como para compartirlo, ¿sí? Y, además, están hablando de una persona real, que es Gaby, ¿no? Bueno. De qué se trata el Wellness Club, cómo vamos. Vamos a ver aquí rápidamente ya para terminar. Fíjense bien. Ay, qué padre. O sea, me encanta ver esto, chicas. Bueno, Ana Pérez, que es de California, no es de nuestro grupo, pero bueno, es amiga nuestra. Gaby Vargas ya se ganó el viaje, ¿sí? Claudia Purejo. Uy, estos son del mes pasado. Pero Sol Vareli ya llevaba como veintitantos mil puntos, yo también ya llevaba veintitantos. Así es que, bueno, ya estamos casi en camino a irnos a Costa Rica. Espero que los años que siguen, ustedes también se lo puedan ganar porque no se trata de que vayamos solas. Se trata de que compartamos esto con muchos de ustedes. Bueno. ¿Alguna duda, comentario? No sé, si quieren, lo que quieran hablar, callen, hablen ahora o callen para siempre. Prontaba. ¿Qué tal?